muy buenas a todos como están comandantes pilotos tripulación un placer como siempre como en cada vídeo les digo hoy vamos a estar repasando bueno lo poco podríamos decir que nos ha dejado esta versión del roadmap algo pobre porque bueno los avances no fueron grandes pero igual lo vamos a estar repasando al igual que los comentarios que nos dejaron en los últimos vídeos que bueno nos habían quedado pendientes y acá los vamos a repasar así que qué les parece si vemos el vídeo juntos vamos dale empezando con el roadmap pocos han sido los cambios que podremos observar en esta nueva actualización en el tracker han añadido nuevas tareas en primer orden mejoras para los hangares con la creación de diferentes piezas o ítems ya sea para hangares chicos y medianos lo que va a permitir que estos funcionen de manera correcta en las diferentes estaciones espaciales se ha agregado también el daño por presión atmosférica este daño no sólo lo sufrirán las naves sino también los jugadores cuando la presión exterior supere a la presión de la nave armadura o traje correspondiente también se han añadido mejoras para escuadrón 42 con la tecnología de nubes volumétricas añadirán nuevos paisajes para dicho modo de juego si ya sé lo que estás pensando otra tarea añadida son las naves con refinería esto está programado para el año 2022 una de estas naves como sabemos sería la starfarer que a pesar de haber dejado de lado el combustible cuántico razón por la que la mayoría ha adquirido esta nave en su momento ahora sumaría otros tipos de materiales para ser refinados luego mencionan la estación perteneciente al sistema pyro nos dicen que están añadiendo más tiempo y recursos a dicho sistema en general por lo que se quita la tarea perteneciente a esta estación del tracker por último referente al tracker también han quitado la tarea de jugabilidad ambiental para destinar recursos a las naves que tendrán refinería podríamos decir que esto es como la manta corta para taparnos la cabeza nos destapamos los pies y viceversa han confirmado como entregables de cara al parche 3.14 el planeta cruzader junto con su ciudad horizon y las nubes volumétricas en tanto que la tarea que refería al ship calling interior exterior ha sido renombrada a ship interior o streaming y está asignada al parche 3.15 con esta tarea entre otras cosas se mejorará la utilización del consumo de cpu bueno ahora sí lo prometido como digo siempre es deuda así que vamos a repasar los comentarios de los vídeos anteriores vamos a empezar con marc si ver cómo andas genio obviamente ya saben siempre con un buen mate de por medio bueno nos dice como siempre muy buenos informes y gracias por las ayudas en discos por favor de nada para eso estamos en discos solemos ahí juntar bueno diferentes materiales que vamos encontrando ahí por la web no ayudas guías tutoriales además de lo que bueno cada integrante ahí del disc por sabe y que los pueden ayudar bueno nada y pueden pasar por discos que siempre van a encontrar una mano ahí para ayudarlos garnet nos dice será posible elegir la zona de carga en la rail en este vídeo fue el de la gata que rail en si el cua preguntas y respuestas será posible elegir la zona de carga en la rail en por ejemplo elegir la zona intermedia en lugar de la zona más expuesta si te quedas sin escudos para proteger la carga de los disparos al amortiguar los al amortiguar los impactos en los contenedores más expuestos que van vacíos es un buen razonamiento el que hace garnet y yo creo que sí yo creo que sí porque también es lógico no vamos a pensemos que la rail en la vamos a poder cargar a mano de manera manual de forma manual entonces al hacerlo de forma manual bueno también deberíamos porque hay esto es en teoría deberíamos poder elegir la zona por la cual vamos a empezar a llenar la nave así que garnet a tu pregunta la respuesta es que sí pero siempre manejemos todo esto en teoría no no creo que internamente ni siquiera la gente de decir sabe cómo cómo va a ser el tema de la carga manual de momento de momento o si lo saben no 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 lo han dicho más allá de hacerlo con la herramienta de rayo tractor y todo lo que sabemos no en la en la teoría bien vamos por acá con seria gamer o la crack como andas entras a tomar un mate para leer todo esto que me dejó está buenísimo como siempre les digo bueno a ver sería el gamer gracias por leer los comentarios genial vídeo como siempre muchas gracias maestro me quedé colgado con el comentario de cuervo solitario tu respuesta y quería agregar mi punto de vista porque es diferente creo que las mecánicas de refueling repair enfermería etcétera y todas aquellas que más que nada se traten de atender llamadas de beacons no tendrán las complicaciones planteadas ya que su habilidad debería ser justamente esa correr el correr el peligro de ser asaltado conllevará la necesidad de formar flotas de escoltas para esos trabajos y la mecánica debe correr esos riesgos y esos riesgos son los que harían interesante la mecánica de esos roles como me gustaría debatir esto en un directo porque es súper súper interesante por otro lado esos servicios a distancias las estaciones deberían cobrarse caro como un incentivo más y justamente por los riesgos que conlleva ok dependiendo la distancia el servicio va a ser más costoso recuerden que el servicio por ejemplo de refueling cuando ustedes vayan con una tarpa en estar parer con una vulcan el valor del combustible el valor de la recarga lo va a poner el jugador ok esto lo dijeron poco tiempo atrás así que en base a ese riesgo y distancia bueno podría darse lo que nos dice acá serial podría existir la posibilidad de comprar información o un módulo de info adicional para escanear beacons totalmente de acuerdo y me parece excelente esa idea es más esta idea que estás dando la voy a poner como pregunta a los desarrolladores en spectrum y vamos a ver si bueno por qué por qué no quizás la respondan entre tantas en tantas que hemos hecho no porque hicimos varias preguntas y bueno casi diría que una sola me han respondido que tiene que ver con el toby hay trocker bien a ver en cuanto al respostaje y todos esos roles en zonas de guerra deberían ser parte de la misma flota que está batallando para poder asistir en esa zona sería lógico desde mi punto de vista y aclaro que yo apoyo mucho al realismo in extremis a la star citizen sea lo más realista posible yo voy a sintetizar todo esto igual está buenísimo el comentario está muy pero muy bueno y súper bien argumentado yo voy a resumir vive porque esto se puede extender a ser súper extenso lo voy a resumir todo en decir si yo tengo una star fighter y tengo que ir a pairo vamos a usar este sistema de ejemplo porque es el que más cercano está en el tiempo ante la llamada de un desconocido porque yo iría a pairo a abastecer oa vender ese combustible cuando el riesgo va a ser mayor que la ganancia que quizás pueda obtener ok esto va a haber que encontrar la vuelta creo que desde decir le van a tener que le van a tener que buscar la vuelta porque si no ante ese posible riesgo ir a un sistema donde las leyes no 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 sean moneda corriente no donde haya mucho pirata mucho mucho robo mucha batalla bueno nadie va a ir a reparar nadie va a ir a reponer combustible y bueno va a ser complicado realmente es muy buen comentario para incluso para armar un vídeo bastante extenso porque no como digo siempre a hablarlo en un directo daniel rivas alias capitán tronic hola maestro como estas como siempre muy bien un vídeo gracias por tomarte el tiempo de leer todos los comentarios saludos y nos vemos en el verso igualmente tronico amado corominas cómo estás hola teche me han parecido muy interesantes tus reflexiones las comparto todas me ha gustado el formato tranquilo y sin estridencias muchas gracias amado mientras necesito anderson neo maestro cómo estás me gustan tus comentarios sobre todo cada cosa que hagamos nos tomará un tiempo determinado todo eso va a abarcar un tiempo en nuestra vida que quizás no sea proporcional al tiempo que tengamos libre a dedicar bueno si sin dudas eso el tiempo no que tengamos que dedicar dentro del juego va a ser realmente un problema bueno siguiendo con charly como anda charly vamos a ver si se ve si se ve perfecto qué bueno que se lea al suscriptor excelente trabajo la verdad que la salida de estar fiel debería preocuparnos ya que podría ser el fracaso de escuadrón 42 aunque seguramente me compré el estar fiel y creo que todos y cada uno de nosotros lo va a comprar o al menos intentarlo no a mí me encanta que estar fiel salga sobre todo el año próximo porque no quiero decir que sea un palo en la rueda para escuadrón 42 sino al contrario va a ser algo que acelere el desarrollo que apure las intenciones de escuadrón 42 salga en beta no y obviamente ya saben lo que digo siempre en esta competencia cuanto más productos hay bueno los que ganan son los consumidores o sea nosotros espaceman pues buenísimo como siempre preguntas muy obvias han realizado si realmente el cual de la raile fue increíble increíble un poco más de esmero es decir totalmente la gente ha hecho preguntas incluso acuerdo una que decía algo así como qué pasa si se cortan la energía la nave se caerá bueno digo no cosas realmente obvias muy bien seguimos por acá cuervo solitario cuervo querido como andas nos dice salvado por la campana por olizar for forever la última noticia la mejor de todas todo lo demás fantástico con cada noticia me hacía más viejo pero aguantaré gracias dice esto es en referencia a que en el último star citizen line bueno dijeron que por olizar no es que va a explotar por los aires y desaparecer así que dejaron hay una puertita abierta para que por olizar siga formando parte del verso no gran noticia no soy uno de los que dice e insiste que por olizar no tiene que desaparecer por olizar es parte viva historia viva del verso y de star citizen no con esos iconos y bueno no pueden dejarse de lado y desaparecer así porque sí triatleta nos dice excelente resumen me deja medio sabor amargo está 3 14 mi gameplay médico que es a lo que aspiro ser dentro del juego tendré que volver a aprender a combatir bueno ese es un tema el combate que todo el mundo tenga que combatir aún cuando no te gusta el combate es es el camino por el que sí está llevando a los jugadores no y creo que lo hace ante la falta de poder meter contenido gameplay y mecánicas bueno lo único que tenemos es esto entonces orientemos a todos a esto para que bueno el rebaño no no se nos ahí disperse todo el mundo la primera semana visitará horizon en referencia al parche 3.14 pero luego nadie más volverá a ir el hecho de aterrizar caminar tomar un ascensor eterno caminar esperar el microtren monoriel etcétera con monoriel me acordé de los simpson siempre siempre que leo la palabra monoriel me pasa lo mismo dejar de nuevo más caminar para llegar al punto en donde puedes comprar algo de comer como en área 18 new avash y y lordville todas esas cosas evitables si estás en una estación espacial la verdad de este parche ni emoción ni nada es que el parche realmente pintaba para ser el mejor del año sin dudas sin dudas el problema es que lo fueron recortando tanto posponiendo cosas para el parche 3 15 3 16 otras las fueron borrando y bueno si se fijan en el roadmap solamente han quedado unas 9 9 tareas creo no recuerdo mal entregables algo nada cuando se compara con otros roadmap donde eran titánicos y donde se entregaban 20 25 tareas por parche bueno este parche es realmente pobre y nada yo creo que vacío de contenido sigue habiendo un vacío muy pero muy importante en cuanto a contenido en cuanto a gameplay y a veces si se centra más en la parte visual estética en el arte en todo lo que entra por los ojos en lo que genera diversión con su lógica o no hay que decirlo no porque esto está en desarrollo es un alfa aún falta mucho pero bueno orlando buen resumen muchas gracias orlando daniel rivas me gusta escuchar las novedades con respecto a los manejos de energía me parece muy interesante que lo apliquen igual que los capacitores me recuerda mucho al star wars alliance si totalmente totalmente lo he jugado nos vemos un saludo muchas gracias trónico ya y codice buen trabajo máster gracias ya y co por pasar mauro mauro querido muy buen size ya quiero viajar por cruzada tengo dudas si sólo va a poder ser el momento de horizon o va a haber otras locaciones para disfrutar bueno de momento solamente horizon el día de mañana ya se sabe el tour de las ballenas con la cara les digo todo no se nota que aún le falta a las nubes volumétricas pero va a dar algo de libertad a comparación de otros planetas donde todo es interno y no sabes si es de día o de noche bueno el tema ahí entra también el juego el tema en el tema de la iluminación en star citizen el tema de la iluminación es yo creo de lo peor que tiene star citizen porque la iluminación es una cuando es de día es otra totalmente diferente cuando es de noche o sea es mala muy mala me gustaría que la estrella está representada de otra manera y no como un círculo blanco al cual miras de frente y prácticamente tenés que ponerte anteojos o lentes de sol cuando estás jugando y quizás que sea representada como se representa en otros juegos y voy a decir el it voy a decir no man skype voy a decir cualquiera de las otras de los otros juegos que están basados digo en un en un mismo contenido no esté pero pero bueno el tema de la iluminación es un punto en contra que tiene star citizen a hoy día he dicho que sea de paso la iluminación se cambió se mejoró allá por el parche 3.2 o 3.3 no es que viene así desde el parche 3.0 si habrán hola querido esa taurus sólo de escalera me servirá horizon se ve bien pero es sólo una locación más ese es el punto se oran este parche 3.14 pasará sin pena ni gloria como ya viene siendo la costumbre si me gusta y me gustó lo que se habló sobre la exploración a ver si lo vemos en un par de años saben si cambiarán o mejorarán el star mapas de aquí a 2 a 2 años que me trabé muchas veces es un suplicio utilizarlo y ahora han querido tengo una gran gran noticia me la pregunte en spectrum acerca de esto porque obviamente cada vez que lo utilizo como decimos es un suplicio es para acá se diría un dolor de bueno próximamente en un futuro lejano vamos a decirlo así habría una versión 2d como por ejemplo la que conocemos en el it dangerous ok esto fue una característica que se prometió tiempo atrás y que bueno nada en esa pregunta que dice me recordaron lo que habían prometido los desarrolladores así que bueno es una gran noticia y si estuviera esta versión 2d sin dudas que sería mi elección personal porque bueno obviamente daría mucha más practicidad no el poder elegir ese texto plano tal cual sucede en el otro juego es mucho más fácil mucho más sencillo flecha arriba flecha abajo la barra espaciadora elegís dónde vas y listo no no se precisa mucho más que eso bueno a ver sacha eso es un crack pero el título debería haber sido star citizen live todo acerca de lo que no contendrá el parche 3.14 muy gracioso como patearon todo para adelante la pobre taurus cabina estándar a futuras modificaciones si el tema de la taurus realmente que no haya salido con los estándares de oro o sea ya con los componentes físicos colocados modificaciones internas para que los npc puedan moverse de manera cómoda o libre dentro de esta nave nada realmente es como que la sacaron para que la gente deje de quejarse y nada el tema es que ahora van a tener que volver a retocar no sólo la taurus sino también las otras con ponis las otras constelación y les digo lo que siento el curso genérico hasta que cada fabricante le agregue sus características y el cambio de iluminación del texto otro otro punto importantísimo así estuvieron todo el live en cada respuesta hasta la rendición es inservible ya que en el parche 3.14 va a pasar indiferente hasta que en un futuro a los coming song de club imperium games son bastante prolongados el perder la vida o una carga valiosa merezca la pena usar la rendición los npc es parados en lo mismo cuestión de servidores y esto es verdad porque me ha tocado seguramente a ustedes también entrar en algún servidor donde los jugadores que había adentro eran 34 10 como máximo y ver los npc que se mueven se mueven de una de una manera fabulosa realmente fabulosa y hemos comprobado con algunos compañeros que hasta un máximo de 20 a 24 jugadores el servidor va de lujo cuando se va excediendo todo eso es esa cantidad de jugadores bueno todo lo demás empieza a funcionar mal mal entre ellos los npc en fin lo más realista es pensar como el parche a esperar y ahí si ver que nos deparará el año 2022 no creía que este iba a ser el año star citizen y ahora tengo que apuntar todos los cañones a que será el 2022 el 2022 quizás digamos el 2023 mientras menos se retrasen este año implementando tecnologías core para hacer migración podríamos tener la ilusión de ver pairo para el segundo trimestre del año 2022 de lo contrario lo van a patear para el cuarto trimestre del 2022 hubo muchas respuestas ahí se ha hecho charly saludos buen resumen me dice al final tenemos el último planeta con nosotros me parece buen trabajo el que realizaron con respecto a las mecánicas o retoques nuevos se ve que cambiará el tipo de manera drástica otra vez buen insight y el live la verdad seguimos con ideas sin o con poca implementación a esta altura muchas de las cosas no tendrían que ser ideas o diseños esa etapa ya tendría que estar resuelta hace algunos años en mi opinión dice charly y en mi opinión también charly estoy con vos hay cosas que ya tendrían que estar no en un borrador sino en teoría pero de manera definitiva el problema es que como suelo decirles siempre a medida que van descubriendo nuevas cosas o se le van se les van ocurriendo nuevas cosas las quieren ir implementando y bueno eso implica ya saben retrasos retrasos y más retrasos garnet me me da me da que aunque va a ser bonita la ciudad de orison me pasará lo mismo que al visitar las otras ciudades todas me parecen muy similares cuando las visitó quizás porque las existentes están encapsuladas por las temperaturas o el oxígeno y se sienten como centros comerciales me pasa también con las estaciones que aunque hicieron una pequeña diferencia con las industriales se ven muy repetitivas unas entre otras yo pienso sabes que garnet que el problema es que no hay nada para hacer en ninguna importaciones industrial la otra es comercial o la otra están las nubes el problema es que están vacías de contenido imaginen ustedes cada puestero cada tiendero ahí el que tiene un kiosco un almacén un local de bebidas de comidas de esos que venden new babash en lordville donde sea que vayan estas ciudades que tenemos en stanton imaginen que esos hoy npc pudieran darles misiones por ejemplo bajar aterrizar en lordville ir hasta una de estas tiendas el puestero quien atiende de dicha tienda les diga bueno necesito trasladar los 500 escudos de comida hasta tal o cual lugar digo no entonces ya cobraría muchísima más importancia estas ciudades y todo lo que yo conlleva cabaña la creencia toda la serie original de la costellación tenemos la versión médica en referencia en referencia a que ya está completa toda la serie costellas tenemos la versión médica también que falta ver la luz y no sé si no hay alguna otra variante más bueno no la versión médica o sea la apolo no pertenece a la serie costellación la serie costellación tenemos la andrómeda la aquila la fénix y la esmeral la apolo no por más que utiliza digamos la mitad de la nave de lo que sería una con y no no pertenece a las con y como 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 ella sí spaceman por cuanto información muchas gracias gracias a vos por pasar pregunta para el próximo vídeo qué opináis de la limitación a las armas láser bueno me parece lo hemos debatido en el directo ahí del amigo parque que me ha invitado a charlar como siempre algo que me encanta y vuelvo a repetir me parece que como en su momento el simbal asís incluyó a mucha gente que no era del palo del combate esta limitación que se le pone a las armas excluye a toda esta gente y aquellos que el ama en el combate bueno seguirán siendo buenos el que es bueno es bueno de una manera u otra esto a aquellos que no no son del del palo del combate bueno nada es como que los termina sacando un poco de juego no sobre todo teniendo en cuenta que además hay que lidiar en el caso por ejemplo mío o quienes están en la región de lo que es latinoamérica o asia no tenemos no contamos con servidores cercanos entonces tenemos que lidiar con el tema de la latencia además de la latencia tenemos que lidiar con el tema del de zinc y ahora además de esas dos cosas vamos a tener que lidiar que cada disparo que hagamos tiene que contar o sea tiene que entrar en el blanco porque si no bueno ya saben esta limitación va a jugar muy pero muy en contra así que bueno hasta acá en los comentarios como siempre te digo deja tu comentario en el vídeo de hoy y lo vamos a estar repasando más adelante cuando volvamos a hacer esta sección que tanto tanto me gusta así que muchas gracias a todos por pasar bueno hasta acá el vídeo del día de hoy espero que te haya servido a gustado y sobre todo informado como te suelo decir siempre ya sabes que de ser así si puedes dejar ese like que para valorar nuestro contenido también puedes compartir el mismo porque no para ayudarnos a crecer y si no estás suscripto bueno dale que esperas suscribirte que siempre vas a ser bienvenido o bienvenida porque no en el canal ahora si nos vamos como siempre deseándote una muy buena y gran vida y ya saben pilotos tripulación comandantes si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós